Cuando recorremos Colombia conocemos las historias y los rostros de las personas que nos inspiran. En 2022, trabajamos desde Providencia hasta Leticia para construir juntos un país más justo, próspero e incluyente. Hola, soy Isabel de Piayú y desde La Guadira, Arnote de Colombia, quiero invitarte para que conozcas los grandes logros del PNUD para la reducción de la pobreza y la inequidad en Colombia. Centramos nuestra estrategia en la integración económica de la población migrante para que el sueño de poner fin a la pobreza en todas sus formas sea una realidad para todos y todas. Junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y seis aliados estratégicos en territorio creamos RECORRED, una ruta de inclusión laboral que vincula a 657 personas. 54% de ellas corresponde a la población migrante proveniente de Venezuela y colombianos retornados para quienes la entrega de su tarjeta de protección temporal ha sido la puerta de entrada a la integración económica y productiva del país. Gracias al programa RECORRED he podido tener una estabilidad laboral y poder estar más tranquila tanto económicamente como emocionalmente. Yo trabajaba con el Ministerio de Educación en Venezuela porque soy licenciada en Educación por un posgrado en Supervisión Educativa. Pero me tocó venir hasta acá, hasta Colombia, porque el sueldo no me alcanzaba, era madre soltera. Y acá pude homologar mi documentación. Tengo mis permisos de protección temporal. Y esto me ha dado la oportunidad de poder desempeñarme en este país que no es mi país de origen, pero me ha dado la oportunidad de surgir, de salir adelante. Logramos que nuestra ruta fuera resaltada como caso de éxito y que la población migrante tenga una mirada particular en el Informe Nacional del Empleo Inclusivo INEIN 2021-2022, desarrollada por la Alianza por la Inclusión Laboral conformada por la Fundación Corona, Fundación ANT, PENUD y USAID a través de ActiVoca. También nos concentramos en promover la reactivación socioeconómica de las mujeres, una de las poblaciones más afectadas por la crisis generada tras el COVID-19. Junto con las oficinas de PENUD en América Latina y el Caribe, apoyamos a la Secretaría Distrital de la Mujer en el diseño del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, primero en este tipo, en América Latina. Logramos que el Sistema Nacional de Cuidado estuviese incluido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno planea implementar un Sistema Nacional de Cuidado, embarcado en un sistema de protección social que promueva el reconocimiento y redistribución de las labores de cuidado. Para esto definirá las necesidades de cuidado con enfoque étnico y rural. También empleará la oferta de servicios de cuidado con énfasis en llegar a la población más vulnerable. Se hará visible el trabajo de la población cuidadora y se reconocerá el cuidado como un sector económico. Yo hace año y medio, la verdad, no me imaginaba estar acá porque yo me la pasaba en la casa. Aquí asisto a rumbaterapia, tengo servicio de psicología. Me dieron, por ejemplo, el servicio de lavandería. Me dieron el servicio de cuidar al niño mientras yo me estoy capacitando. Y aquí nos prestan una ayuda incalculable. La manzana del cuidado de verdad le abre a uno como mujer muchas puertas. Las personas y los territorios nos inspiran y nos conectan. Escuchamos sus voces como ejemplos de transformación y reconocemos sus historias como testimonios de esperanza. Porque sabemos que son los esfuerzos colectivos los que son capaces de construir un mundo más sostenible. En el 2023, seguiremos trabajando para no dejar a nadie atrás. Y es por esto que le queremos dar las gracias al equipo del PNU que trabajan cada día para que más personas en Colombia podamos tener mejores oportunidades.